Respuesta, pero díganos el número de personas que están viviendo en la carpa. ¿En la sola o en las dos carpas? En la que está ahorita, díganos, yo que sé, cinco. Los niños que duerman en la carpa. Bueno. Entonces, devuelvo a hacer la pregunta, Carmen. Sí. Cuénteme un poco usted dónde está durmiendo, dónde está viviendo. Sí, allá de los... Nosotros estamos viviendo ahora de los terremotos para acá, estamos durmiendo aquí en estas carpas. En estas carpas que nos ha donado el municipio. Y dormimos aquí tres niños ahí y yo duermo con mi otra nietecita acá. O sea, cinco personas dormimos en esta carpita. Y aquí dormimos en unas colchonetitas y aquí en... Cama no tenemos, sino unas bancas. Las ponemos y encima ponemos las colchonetas. Ya, pues ahí dormimos. Y aquí no tenemos piso. Ya, ya, pues no tenemos la comodidad como para las criaturas. No tenemos aquí. Perfecto.